Hola, la Navidad se está acercando y por eso hoy os voy a hablar de Cuento de Navidad, el cuento del escritor británico Charles Dickens. Cuento de Navidad es una de sus obras más exitosas y fue publicada por primera vez en 1843, en Londres. ¿Quieres escuchar esta historia en español? ¡Vamos allá! Charles Dickens escribió Cuento de Navidad durante la época victoriana. Por aquel entonces, los británicos sentían nostalgia por las antiguas costumbres navideñas. Empezaron a celebrar fiestas navideñas con villancicos y a celebrar nuevas costumbres, como poner y decorar en casa los árboles de Navidad. Aunque Dickens escribió varios libros, este en concreto se originó tras una visita a una ragd school. Una ragd school era una organización benéfica en la que se daba techo y comida a los niños vagabundos que se encontraban entonces en las calles de Londres. Eran huérfanos que padecían hambre y que nunca habían ido a la escuela. En esta obra podemos ver inicialmente cómo el trato del protagonista, el señor Scrooge, hacia la gente humilde es egoísta y ruin. No obstante, se acaba demostrando hacia el final del libro que es posible convertir a una persona egoísta en otra más cariñosa. Esta novela fue publicada por primera vez el 19 de diciembre de 1843. Fue tan exitosa que la primera edición se acabó de imprimir esa misma nochebuena. Un año después, en las navidades de 1844, ya se habían publicado 13 ediciones. ¿Qué tal si os haga un resumen de Cuento de Navidad en España? ¡Adelante! Cuento de Navidad está ambientado en la City de Londres durante un día frío y con niebla de nochebuena. El señor Scrooge es un hombre ávaro, tacaño y solitario, que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. En la víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, muerto años atrás. Este le cuenta que, por haber sido ávaro cuando estaba con vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad. Le anuncia que a él le espera un destino aún peor y le avisa de que tendrá una última oportunidad de cambiar cuando reciba la visita de los tres espíritus de la Navidad. Scrooge no se asusta. Entonces, esa misma noche, se le aparecen los tres espíritus navideños. El del pasado le hace recordar a Scrooge su vida infantil y juvenil, llena de melancolía y de añoranza, previa a su adicción por el trabajo y su desmedido afán por ganar dinero. El espíritu del presente le hace ver la situación actual de la familia de su empleado Bob, que a pesar de la pobreza y de la enfermedad de su hijo Tim, celebra unida la Navidad. También le muestra cómo todas las personas celebran la Navidad, incluso su propio sobrino, Fred, quien lo hace alegremente ya que nadie quiere estar en presencia de Scrooge. El terrible y sombrío espíritu del futuro le muestra a nuestro protagonista el destino de los ábaros. Le enseña su casa saqueada por los pobres, el recuerdo gris de sus amigos de la bolsa de valores, la muerte del pequeño Tim y, lo más espantoso, su propia tumba. Al ver la tumba, Scrooge se horroriza de tal manera que suplica una nueva oportunidad para cambiar. Entonces, despierta de su pesadilla y a partir de entonces se convierte en una persona generosa y amable que celebra la Navidad y que ayuda a las personas que le rodean. ¿Qué te ha parecido este maravilloso cuento? Cuéntame en los comentarios. Y que tengas una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.